Creo que el desarrollo del Perito Moreno es un emprendimiento que hay que tenerlo en cuenta, nos parece que tiene posibilidad de generar empleo en la región, pero también hay que ver cuáles son las condiciones en las que se hace. Hay un dictamen de la Procuradora General de Justicia de hace 10 días, donde tilda como inválido el estudio de impacto ambiental que hizo el ex-Codema. Bueno, habrá que ver, digamos, si lo que esté determinado como inválido habrá que volverlo a hacer. Nosotros no vamos a dar pasos falsos, vamos a dar pasos sobre temas que estén estudiados, que el impacto ambiental que genere no es un impacto que perjudique nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos que pensar en que todo el crecimiento de nuestra ciudad y sobre todo en esta región, en la zona andina, tiene que ver precisamente con la preservación del medio ambiente, de lo que tenemos, y que hay que hacer convivir el progreso precisamente con lo que tenemos aquí en la región. Así que las inversiones tienen que ser acordes en el cuidado y en el mantenimiento de ese medio ambiente. Digo esto porque usted hablaba de las irregularidades de la gestión anterior. El ex-Codema es una de las organizaciones que más irregularidades cometió, por lo menos en esta zona. Sí, en esta zona, en la zona de la línea sur. Ayer tuvimos charlas, largas charlas con la gente de las comunidades, también muy preocupada por algunos informes que había hecho el Codema. Así que bueno, son temas que nosotros los vamos a trabajar con mucha seriedad y responsabilidad. No nos interesa irnos del gobierno como sinvergüenza, nos interesa irnos del gobierno sabiendo que hemos resuelto los problemas que tienen los ríos negrinos y que hemos puesto a nuestra provincia en marcha y a cada una de las regiones en un crecimiento permanente, que en definitiva lo que pretendían Carlos Soria y Alberto Beritiné cuando salían de campaña por la provincia. Así que en ese sentido, sin lugar a dudas, que está el compromiso nuestro, del gobernador Alberto Beritiné, de hacer las cosas como corresponden de la mejor manera posible. Vuelvo a reiterar, sin perjudicar el medio ambiente, pero también pensando en que todas aquellas posibilidades que tenemos de inversión, que sean serias, responsables, que protejan el medio ambiente, las vamos a alentar para que tenga posibilidad de generación de mano de obra, de crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Sí, gobernador, el motivo de su visita aquí en el bolsón tiene que ver con esta audiencia pública acerca de la red que se va a ampliar o tiene además previstas algunas otras reuniones. No, 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 ya la teníamos programada con anterioridad, así que caemos justo con la audiencia pública y nos pareció bueno estar acompañando en esta audiencia pública que es tan importante para la sociedad del bolsón, tan importante para nosotros. Y de alguna manera alentar a que la gente acompañe la posibilidad de inversión en esta red para que terminemos definitivamente con esto de contaminar el medio ambiente y que terminemos con la generación de energía por el sistema de gasoil que se viene haciendo hace tantos años, tantas promesas durante tantos años que se hicieron y nunca se cumplieron. Así que bueno, hoy es una realidad lo de la audiencia pública y esperemos que pronto sea una realidad la inversión y la obra. Gracias. 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 Gracias.